Así es como luce la calle de Alfonso Green, esquina avenida Cabo San Lucas de la colonia Matamoros en el centro de Cabo San Lucas, lo cual a decir de automovilistas y transporte público pone en peligro a peatones y población en general, ya que las malas condiciones y el desnivel generado por un mantenimiento nulo, a decir de automovilistas, podría causar algún accidente. Gracias por ver el video.